El dinero es el loco Los espero a los pies de arriba de en vez de mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez, por última vez, a ver que estoy loco De las dulces precios, la de la chanete, la prendo un poco Ya le quité el antojo, ya los deje mi loco Ya van a dar las veces de arriba de tu piel, quiero pegarme un poco Y sin hacer un poco Baby, ¿qué más? ¿qué fue? ¿qué tal si por la noche a caer volando? ¿qué es el bebé? Bien chula y aparte esto va a ser el niño bien ¡Qué onda! Y así suena, el amor a la que hay Y así suena, el amor a la que hay Que tomamos ayer sin romper el botón Con algo que hace en rojo Barrio y modelo porno Yo lo que te perro yo Ella lo he hecho muy bien, pero es una preciosa y el todita que conozco Hasta mejor que el tonto Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿qué fue? ¿qué tal si por la noche a caer volando? Quiero pueden hacer, huyendo y chula y aparte esto va a ser mi niño bien ¡Qué onda! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!